Bajo la denominada Operación Camote, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de tabaco procediendo a la detención de 14 personas. Se han practicado nueve registros en diversos domicilios y naves en los que se han intervenido 19.000 kilos de labores de tabaco, además de máquinas para su elaboración clandestina y productos sin ningún tipo de control sanitario. Esta intervención supone una de las mayores aprehensiones de picadura de tabaco realizadas en España, valorado en más de 1.300.000 euros.